Soy el ingeniero Enrique Galíndez, secretario de Ciencia y Tecnología de la Facultad Regional Tucumán y estamos hoy comenzando la primera jornada de este séptimo seminario sobre energía y su uso eficiente. Hoy a la mañana tuvimos dos conferencias, una por parte del doctor ingeniero Edgardo Bertini, que es el director de energía de la provincia y del ingeniero Sergio Sánchez, que es el presidente del ente regulador de servicios de la provincia de Tucumán. Durante la mañana se hicieron estas conferencias y los expositores respondieron a preguntas por parte de los asistentes y después a la tarde, desde las 15 horas, se iniciaron las exposiciones de los distintos investigadores de las regionales de Bahía Blanca, La Plata, Mendoza, Santa Fe, Aedo también, que vinieron a visitarnos en esta jornada y que presentaron sus avances en los proyectos de investigación que conforman el programa de energía de la Universidad Tecnológica Nacional.